Hola amigos, ¿os ha pasado alguna vez que andan al despertador y no os queríais levantar? Pues si tu respuesta es sí, los invitamos a ver nuestro nuevo capítulo de entrenamiento mental en un café con Lili y Marga. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Un Café con Lili y Marga. El día de hoy les tenemos preparado un super episodio de entrenamiento mental. Marga, ¿cómo estás? ¿Cómo están los pasos? Pues genial, muy bien, aquí con nuestro café. Tengo que decir que estamos bastante bien por aquí. Y bueno, con muchas ganas de compartir este café contigo y con todas las personas que nos quieran escuchar, que nos dejen los comentarios o lo que quieran. Y como tú dices, super capítulo, no sé qué te parece, pero saqué de una conferencia tuya una frase que me encantó, que decía que cada obstáculo es una medalla. Y me parece una frase que aplica muchísimo a nuestro tema de hoy, porque viene a decir, o yo creo, saqué la parte de que los límites realmente están simplemente en nuestra cabeza y cómo podemos trabajar esa parte mental, que no solo los atletas necesitamos, sino todo el mundo en su vida diaria, para llegar a ponerte tu nuevo límite y no quedarte solo donde estás si quieres llegar a lo siguiente. Completamente, Marga. Pero si hablamos de superar los límites de poder mental, ¿qué me dices de los 1.900 metros nadando 90 kilómetros en bici y 21 kilómetros corriendo que te echas en un trilatón? Cabe resaltar que esto no es en días diferentes. Todo es en el mismo día, son 5 horas seguidas, prueba tras prueba. En mi vida, o sea, yo me di con al 50 metros libres. Alguna vez, alguna vez, hice los 5 kilómetros de aguas abiertas y yo terminé muerta. Dime cómo lo haces. Pues la verdad que yo creo, como esto se hace realmente, es práctica, práctica y práctica. O sea, yo creo que tú entrenas tu cabeza cada vez que haces un entrenamiento. Y yo he tenido competiciones o triatlones que se me han hecho mentalmente menos duros, si quieres llamarlo, que algunas sesiones. Entonces, no tiene nada más que entrenarlo mucho, sufrir bastante. Primero, ser tú la que quieres hacerlo y por qué quieres hacerlo. O sea, hay que partir de esa base que te haces esto, o yo en mi caso, a estas alturas del juego, lo hago porque quiero, ¿no? Y eso por un lado. Y para mí, cada entrenamiento me lo tomo como una competición. Ya te enfocas, ya ves. El día de la competición, encima, ayuda bastante más. O a mí me ayuda estar compitiendo porque me encanta competir y tienes mucha gente animando. Y también lo que me encanta de haber hecho ese esfuerzo mental, que aunque haya dificultades, tú vas, por un lado, digamos que superando cada disciplina y pasando a la siguiente, o sea, yo hago la natación, me monto en la bici y ya me olvido de la natación. Digo, ahora viene la bici, me centro solo en la bici y parece que llevo cero porque me he olvidado ya de la natación. Llego a la carrera y empiezo mi carrera y he olvidado, es como poner el contador a cero, me olvido de la natación y de la bici, me centro solo en la carrera. Entonces, por un lado, disocio en bloques para que no me parezca un monstruo entero y por otro, me voy centrando en esos pequeños bloques, también ayudando a que a veces mi cabeza incluso se separe del cuerpo, es decir, ya te pones en automático y a muerte. Oye, dicen, entrena como quieres competir y compite con la relajación como si estuvieras entrenando, ¿no? Sí, yo de todas formas pienso que la competición no puede ser nunca el entrenamiento, o sea, al final hay algo en la competición, esa adrenalina, ese momento que jamás era, pero yo intento entrenar así y también competir así, decir, bueno, pues si el esfuerzo está hecho y el trabajo está hecho, tiene que salir y va a salir y es lo que pienso muchas veces, si el trabajo está hecho y esto sé hacerlo y esto lo he mostrado, pues ahora sale. Oye, ¿en tus entrenamientos alguna vez entrenas los 90 kilómetros en bici? Entreno mucho más de los 90, o sea, y eso es uno de los trucos, yo creo que a veces pasarte algunas sesiones, tanto en calidad, en mucha calidad, o a veces en tiempo, para que luego esos 90 se queden como una parte. Cuando entrenas solo bici, normalmente sí paso. Y si hablamos de un porcentaje, estamos hablando de 90 kilómetros en bici, ¿cuántas horas son haciendo eso? La verdad que depende, porque la bicicleta justo depende mucho del circuito, donde entrenes y cómo entrenes, incluye montaña, puertos, o sea, no siempre los ritmos y los tiempos y todo en bicicleta pueden variar mucho en función del circuito. ¿Tú qué me dirías que es un porcentaje mental versus físico hacer esto? Uf, pues no te puedo decir en porcentajes, porque de nuevo yo entreno mucho de cabeza, o sea, para mí sí te puedo decir que mi cabeza en cada entrenamiento sí puedo estar siempre un 80 o un 90% fácil, ¿eh? En cada entreno. En cada 90% yo creo. Fíjate que me identifico un poquito contigo, porque hay veces que tengo series muy largas, series de distancia, que pueden ser 12, 800, y en vez de pensar que te quedan 11, 800 o que te quedan 10, es más fácil a veces si piensas por 50, o si lo partes por 25, ¿no? Justo. O sea, si piensas en todo lo que te falta, se te hace una vida entera, y empiezas a ver el reloj y dices, no pasa rápido, ¿no? O sea, ves los segundos pasar. Pues yo te iba a preguntar eso, o sea, en plan, porque para mí es esto, pero por ejemplo, yo cuando jugaba al tenis teníamos trabajo mental específico, no solo en pista, afuera, con psicólogos, preparadores, coaches. Te iba a preguntar ahora, que tú tienes tu propia estructura, te has salido fuera de NCAA y todo, ¿qué tanto por ciento le estás dedicando a este trabajo mental específico, eh? No lo mío, porque lo mío ya hemos dicho cómo es. Fíjate que sí le he dedicado, he sido más disciplinada en mi entrenamiento mental, llámese sesiones de psicología o lectura, pero ¿sabes qué es lo que más cambié una vez que salí de la NCAA? Fue que dentro del entrenamiento empecé a ser un poquito más consciente de cada cosa, o sea, no tanto pensar que el entrenamiento va a ser los 12,800, sino pensar cómo iba el ángulo de mi brazo en cada 25, cómo iba mi patada o qué puedo mejorar en cada tramo. Entonces, eso me ayudó un poquito más también a entrenar mentalmente, porque son las cosas pequeñas que si aprendes a gobernar tu cuerpo, en esos momentos difíciles cuando lo que quieres es irte y a lo mejor dejar de pensar y simplemente acabar, no solo el tiempo se pasa más rápido, sino que el entrenamiento se vuelve más efectivo y creo que es cuando sales y dices, híjole, hoy soy mejor atleta. O sea, ¿tú también integras, como si dijéramos tu entrenamiento mental ahora mismo, está muy integrado, también puede ser en un gran porcentaje a cada práctica? Totalmente, es cuando mejor me salen los entrenamientos cuando pienso. Es más, hay veces que salgo del entrenamiento con más dolor de cabeza que físico, porque en un entrenamiento de velocidad, siendo tan específico, donde te parten un 50 en 5 metros, 10 metros, 15 metros, y lo tienes que hacer al 15 metros 5.32 centésimas, y si te sale a 5.42 ya está mal y no hay consistencia, tienes que pensar en cada detalle que te llevó a esos 5.32. Y eso lo hace cansado mentalmente, pero al mismo tiempo es cuando te hace mejor atleta. Pues ligado justo a esto que has dicho, otra cosa que a mí me parece clave dentro de este entrenamiento mental es la actitud. Y cómo a ti te ha ayudado el tener una actitud positiva y negativa para este entrenamiento mental. O sea, es decir, que tu actitud y tu entrenamiento mental fueran en la misma dirección. Fíjate que dentro de la carrera que he tenido, no siempre fue así. Cuando estuve en la NSOAA, pues tú sabes, hacer una licenciatura y una maestría acoplado a entrenamiento de 5 de la mañana y doble sesión, más gimnasio, más cardio, más actividades de equipo, pues era un poquito absorbente. Y lo último que quería hacer era llegar a tu casa a hacer sesiones de meditación. O sea, llegabas directo, a veces ni a cenar, a tu cama, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es algo en lo que me he podido enfocar ahora, que yo pongo mis tiempos, que tengo más control sobre lo que hago y lo que dejo de hacer. Entonces, he pasado de todo y eso me ha ayudado un poquito a entender cuándo necesito escaparme un poquito de lo físico y meterle un poquito más a lo mental y cuándo estoy bien y simplemente es una consistencia. Pero yo creo que esa ha sido la clave. La clave es consistencia, estar dentro de una actitud positiva, dentro de las muchas cosas malas que van a pasar, pero mantenerte siempre en una escala de actitud positiva. Bueno, y de las que te han pasado, ¿no? Porque el accidente de bicicleta y las vértebras, o sea, eso no se supera, digo, ¿cómo saliste de eso con esa actitud? Y si para mí es de los mejores entrenamientos mentales, casi volver. Yo creo que caigo en algo que tú mencionaste, el por qué lo haces, ¿no? En mi caso, yo no había ido a unos Juegos Olímpicos. Mi sueño desde chiquita era ir a unos Juegos Olímpicos. Yo estaba pequeña, me acuerdo, veía la tele y veía a Thor nadando, que es uno de mis grandes ídolos de natación. Lo veía en su traje negro, las brazadas enormes que daba, y yo decía, yo quiero estar ahí. Y teniendo las Olimpiadas tan cerca, porque mi tiempo para ir a calificar a Londres 2012, estamos hablando de que un año antes ya estaba muy cerca, estaba a dos segundos. Sabía que entrenando podía ir, pero entonces en octubre, yendo del alberca al gimnasio, me caigo de la bici, choco, y se me fracturan tres vértebras. Entonces, en ese momento, completamente, que te dice, el doctor me dice, pues son de cuatro o seis meses sin hacer nada. Yo digo, o sea, pero el viernes tengo competencia. O sea, ¿cómo sin hacer nada? O sea, el viernes no puedo ir a competir. Entonces, ese es uno de los shocks mentales más fuertes. Pero algo que me ayudó mucho fue que a los dos meses que pude empezar la rehabilitación fuera del agua, mi entrenador en ese entonces, Steve Wolfman, se me acerca y me dice, Lili, si tú quieres seguir, yo estoy contigo y te voy a apoyar en todo el proceso. Y fíjate, yo nadaba a 50 y 100 metros libres y tuve que cambiarme de prueba. Tuve que nadar los 200 metros libres porque no podía hacer pesas. Entonces, tuve que adaptarme a la situación negativa a lo mejor. Sacar una situación positiva que era, pues, si tengo que nadar resistencia porque no puedo hacer gimnasio, lo hacemos. Estaba dispuesta a todo, Marga, a todo. Estaba dispuesta a hacer lo que tuviera que hacer para ir a los Juegos. Oye, si me hubieras dicho, vas en track and field, voy en jabalina, en lo que fuera. Te lo juro. Estaba dispuesta a todo y yo creo que ese porqué que había detrás de la lucha diaria de la rehabilitación y de ir a entrenar, eso fue lo que me sacó adelante. Y cómo mola ver la cara de los médicos cuando haces esas preguntas, que te acabas de romper tus vértebras, ¿no? Igual que cuando yo me rompí el hombro, me acaban de operar y digo, ya, pero es que en un mes tengo que... Y te miran como diciendo, pero ¿dónde vas? Pero no ves lo que tienes. Y te estás pensando. Totalmente. Y su cabeza... Somos workaholics, ¿no? Bueno, pues, por lo menos tienes... O sea, sí, seguro en cuanto a eso, pero también en cuanto a que no te va a parar nadie. Entonces, yo recuerdo igual cuando me pusieron los tres clavos y, claro, la rehabilitación al final la corté de ocho meses a cinco, pero todavía eran cinco meses, pero es que al mes yo fui así con el cabestro y digo, bueno, pero es que tengo... Y me dicen, pero ¿dónde vas? O sea, si no... Oye, Marga, hablando de eso, tú trabajas en una oficina en Suiza. Y nada más para comentarles a nuestros amigos que nos están viendo en España, en Suiza, en México. Aquí en México se le llama a lo que tú haces Godín. Entonces, esa parte que tú haces de entrenar y seguir trabajando es algo que mucha gente que nos sigue también hace, ¿no? Yo he visto gente que se levanta a las seis de la mañana, a las siete, a las ocho, a entrenar para tener un buen día de trabajo. Ya no es hobby, ya es una necesidad, ya se vuelve una necesidad. Pues yo creo que es una necesidad y va muy ligado a esta parte de entrenamiento mental, que ahora podemos tocar un poco... A mí me encantaría que nos contaras cómo trabajas tú en tu interior de cada mindfulness y a meditación. Y pienso que las personas que hacemos ahora mismo esto, este entrenamiento sirve un poco para esa parte de mindfulness y meditación. O sea, a lo mejor tu realidad es diferente, pero la nuestra es que cuando voy a nadar a las seis de la mañana, pues obviamente muchas veces no es agradable. O sea, no nos vamos a engañar que yo no me levanto así con el frío y cuando nieva en su iza y cojo... Muchas veces tengo que coger el autobús público por la nieve para llegar a la piscina. O sea, a mí no me encanta. Pero sí reconozco que en el momento en el que me meto en la piscina, por muy oscura que esté el agua y todo y empiezo a nadar, ya es una hora, hora y pico que estoy conmigo misma, empieza mi día, es tu trabajo interior, y llegas de verdad de otra forma a la oficina. O sea, de verdad llegas de otra forma. Entonces se ha convertido yo creo que en una necesidad para equilibrar nuestras vidas. Porque sí que es verdad que mi trabajo es bastante movido, es interesante y necesito momentos donde esté yo sola. Como tú has dicho, si quieres entrenar bien, que para mí un poco eso es mindfulness, centrarte en lo que estás haciendo en ese momento. La única opción que tengo es cuando estoy subida en una bicicleta o cuando estoy nadando y estoy corriendo, es esa hora y pico que tengo para mí para centrarme en eso. Y entonces todo eso que haces te afecta y te ayuda mucho a estar en esa oficina, a llegar al siguiente meeting mejor, a recargar, a descansar, a recuperarte, a todo. Oye, no sé si te pasa, pero hay veces, a mí me pasa varias veces, que lo más difícil es llegar al entrenamiento, es iniciar el entrenamiento. Ese trayecto de la cama, de salirte de la cama, de quitarte la pijama, de salir al frío, sin meterte en el agua, es lo más difícil. Una vez que estás ahí... Como todo en la vida, ¿no? O sea, yo creo que lo más difícil muchas veces es empezar. O sea, igual que ir a correr, montar en bici, pero igual empezar un proyecto, un negocio, estudiar... O sea, a veces llegas y ese momento de romper, que es cuando te... Y ahí es donde te das cuenta que tienes también parte del entrenamiento mental. Que dices ya, y miras ese por qué, que es más grande que tú, y dices, sí, hace freno, no sé qué, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Vale, pues yo me visualizo así, llegando en la carrera, no sé qué, hay que ir. Y vas, y no piensas. Y a mí me gusta mucho el anuncio de Nike, de hazlo. O sea, simplemente hazlo, ¿no? Y si es lo más difícil. Pero por eso, porque es lo más difícil, nos podrías dar unos truquillos o dos o tres cosas que tú uses en tu día a día para mindfulness y meditación y ese trabajo mental. Claro que sí. Como tendremos en uno de nuestros próximos capítulos uno dedicado únicamente a mindfulness, entonces me voy a enfocar un poquito más en entrenamiento mental. Genial. Y cómo detalles pequeños de tu día los puedes aplicar. De verdad, hay un libro que se llama Tiende a tu cama, que no sé si lo han leído nuestros amigos, pero los invito a leerlo porque un detalle tan chiquito en la mañana hace una diferencia tan grande a través de tu día porque tu primer tarea del día ya está completada. Entonces ahí ya nada más te sueltas a completar, 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 completar. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Tener un orden en qué tienes que hacer y gobernar tu cuerpo, ¿no? Gobernar tu necesidad o tu flojera y las ganas de no hacerlo. Un poquito de lo que te comentaba, para mí de las cosas más difíciles siempre fue levantarme de la cama. Yo sabía que si me obligaba a llegar al entrenamiento, ahí las cosas cambiaban. Yo sabía que para hacer una dieta lo más difícil era cocinar porque una vez que ya comiste, el resto del momento de necesidad de comer algo que no tienes que comer, se va. Yo sabía que al momento de entrenar lo más difícil era no pensar en lo que te faltaba, sino pensar en lo que estás haciendo en el momento. Y yo creo que eso cambia completamente la perspectiva. Es cómo ves tú las cosas, la actitud que le pones a las cosas, tener tareas diarias, tener una rutina específica, ordenar tus tiempos. Eso ayuda muchísimo. Por ejemplo, ahorita en cuarentena, para muchos de nuestros amigos que nos están viendo y a lo mejor que tienen dificultad o que se sienten en su casa, que no han completado muchas de las cosas que querían hacer o que sus planes se echaron abajo, ¿qué puedes hacer desde tu casa? O sea, ¿qué puedes hacer? Cuando yo me fracturé las tres vértebras, a lo mejor yo no podía entrenar, pero ¿qué podía hacer desde mi cama con un brazalete en la espalda? Lo que podía hacer era visualizar mi prueba, ¿no? Una vez que me pude parar, yo iba al entrenamiento todos los días a ver a las niñas entrenar, porque eso era lo que yo podía hacer en el momento. Entonces, no enfocarnos tanto en qué no podemos hacer, sino en qué sí podemos hacer. No tanto en el qué no tengo, sino en el qué tengo. No tanto en el qué pasa en el futuro o qué no ha pasado en el pasado, sino qué estoy haciendo ahorita. Y creo que esas son un poquito las cosas que tú dices son insignificantes, pero que marcan tu día y al marcar tu día pueden marcar tu semana, pueden marcar tu año y, ¿por qué no?, pueden marcar tu vida. Pues eso es súper de acuerdo, ¿eh? Y muy ligado a esto, ya un poco si quieres para cerrar este café de hoy, la verdad, porque yo también tenía algo muy similar en el recap, que para mí es enfrentar primero esos miedos, ver que te está bloqueando y mirarlo a los ojos y decir, ¿por qué no estoy haciendo esto y por qué no puedo avanzar? Y ver si algo te frena y decir, bueno, pues mira a los ojos, ves que no ocurre nada y eso te va a ayudar a seguir. Segundo, es lo que tú has dicho, visualizar, o sea, ver siempre el objetivo final, el por qué lo estás haciendo y centrarte en eso. No decir, no, es que no puedo, descansen frío, es que no sé qué. No, 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 es que veo que voy a competir tal día, es que veo que voy a coger esto, voy a, no sé, invertir aquí, creer este negocio y visualizar el resultado final y ese por qué que es mayor, ese mayor que tú. Y para mí, lo más, 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 pero más importante es que no dejes que nadie te diga lo que tú no puedes hacer. hazlo y descubre tú mismo hasta dónde puedes llegar y yo me quedo con esos tres. Y yo digo que eso, fíjate que yo tenía mis tres puntos de recap, pero lo voy a dejar en eso. Decirle a nuestros amigos que si quieren conseguir algo en la vida y su por qué suficientemente grande, pueden lograr lo que se propongan. Si creen que pueden, ese es el primer paso. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo, Marga. Bueno, hasta luego. Hasta el siguiente. Muchas gracias, Lili.